de la ciudad de Huánuco. Nos vamos a trasladar hasta Huánuco, vamos a conversar con el señor Ítalo Molina, él es organizador del festival Jala Jala en Huánuco. Qué gusto saludarlo señor Molina, gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, llegando también a Huánuco. Tenga usted buen día, muy amable. Mucho gusto señor José, es para mí un placer poder estar con ustedes. No, los agradecidos somos nosotros, se está celebrando la quinta edición del Jala 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 en el marco del aniversario de la Fundación Española de Huánuco. Coméntenos por favor, ¿cuál es el significado del Jala Jala en Huánuco? Bueno, Jala Jala para acá, para la ciudad de Huánuco tiene un significado muy grande, ya que este es, involucra todo lo que viene a ser unión. Jala Jala es un baile tradicional que se lleva a cabo siempre en los carnavales, en la ciudad de Huánuco, en donde se entrelazan entre brazos las personas, y al ritmo de una música huanuqueña bailan alrededor de un gran árbol, eso significa Jala Jala, entonces nosotros hemos, bajo esa premisa, se creó el Festival del Jala Jala con la única intención, pues no, de poder unir a todos los huanuqueños en un día lleno de actividades que involucren gastronomía, que involucren cultura, que involucren folclor y que involucren mucha música, pues no. Están entrando a la quinta edición del Festival Jala Jala, ¿dónde se va a realizar este año, señor Molina? En realidad ya es nuestra sexta edición. Sexta edición. Estamos, sí, ya son seis ediciones, año tras año vamos creciendo, vamos tratando de mejorar logísticamente, y este año estamos ubicados, o este año vamos a realizar el Festival del Jala Jala. Muy querido y muy reconocido aquí en Huánuco. Se también se tiene entendido que van a participar un conjunto de empresarios locales, emprendimientos locales, coméntenos por favor. La idea del Festival del Jala Jala fue la de poder reunir a los máximos exponentes de la gastronomía huanuqueña en su primera edición, y poco a poco ha hecho que este festival sea vitrina para los pequeños empresarios, para estos emprendedores que quieren mostrar sus productos, que quieren empezar a poder tener una mejor ventana o vitrina para poder exhibir sus productos. Y bueno, todo previo a una sujeta evaluación, son más de 60 empresarios que están dentro del festival, muy dispuestos y dichosos a poder mostrar lo mejor de sus productos. El otro tema que también es muy festivo, el Jala Jala, y usted nos explicaba que culmina con baile, con danzas, ¿no? Y también la participación masiva de la población. ¿Cuántos asistentes se puede recibir este año en el Jala Jala, señor Molina? Con mucha, tomamos esta noticia con mucha cordura, tratamos de año tras año siempre, como le decimos, mejorar. El Festival del Jala Jala viene trayendo no solamente guanduqueños, sino también mucha gente de fuera, ya estamos en los ojos de otras ciudades, estamos llegando también a la capital y por qué no decir a turistas internacionales, ¿no? De la mano con Dirce Tour, con la Cámara de Comercio, se tienen alianzas que están incentivando a la mejora en la calidad de servicio y atención en estos puestos de comida, de restaurantes, de hoteles, para que Huánuco, pues, esté en los ojos de todo el Perú y puedan, pues, la gente venir y sentirse bien tratadas. Este año esperamos un promedio de ocho mil a diez mil personas dentro del festival, conscientes de ellos, estamos mejorando y reforzando el tema de seguridad, el apoyo policial también está presente, así es que nada, este es un festival para todas las familias, estamos convencidos de que Huánuco viene a divertirse ese día, más allá de 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 poder ser un un evento privado en el en el en el que solamente busquen diversión, aquí vienen a reencontrarse familias, a ver caras, a verse las caras nuevamente amigos después de mucho tiempo, y eso es lo que nos alegra y lo que nos motiva año tras año poder seguir haciendo este festival más grande. Y este año también se va a presentar el tradicional pasacalle dentro del marco de Jalajala, señor Molina. Este año estamos mejorando, inclusive el pasacalle, estamos metiendo danzas de la selva, danza de negritos, el pasacalle, el tradicional pasacalle, el corte de árbol, en esta ocasión vamos a tener dos árboles en dos zonas distintas, y lo más espectacular es que estamos haciendo una gran zona para los chiuchis, como le decimos aquí en Huánuco a nuestros niños en casa, una gran zona en donde va a haber guardería, juegos inflables, y eso nos da tranquilidad y la seguridad de que estas familias puedan venir desde los más grandes hasta los más niños. Haga la invitación, lo están escuchando en todo Huánuco, nosotros llegamos a través de distintas estaciones de radio y televisión, así que lo están escuchando, y es motivo para que usted pueda hacer la invitación a este Jalajala, sexta versión de Jalajala en Huánuco. Lo escuchamos. Sí, muchas gracias, en realidad, año tras año, como les vengo diciendo, es para nosotros un gran reto el poder superar las expectativas que tiene toda la población, de superar todo lo que hemos hecho un año anterior, es muy complicado aquí en Huánuco el poder convencer a mis paisanos, es muy complicado poder lograr que todos los huánuqueños estén felices por por el proyecto que tenemos con nuestra ciudad, pero aquí estamos de pie, reforzándonos con con personas que también quieren una mejora en en su ciudad, tratemos de olvidarnos que el enemigo de un huánuqueño es otro huánuqueño, busquemos dejar un buen mensaje a a nuestras futuras generaciones, ¿No? Olvidémonos de esta de esa tradicional palabra que es el Mascuyo, y tratemos de 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 salir adelante como el mismo nombre del Jalajala lo dice, en unión y con el apoyo de todos nosotros, si bien es cierto, este es un evento privado, si bien es cierto, esto es una organización privada, lo que buscamos aquí es que se beneficien todos los huánuqueños. Invitados todos este domingo once de agosto al festival del Jalajala en el club Lautenis, la fiesta empieza desde las nueve de la mañana, así es que nada, los esperamos, aún tenemos entradas a la venta en Vale Vale y Revolución. Muy bien, señor Italo Molina, organizador del festival Jalajala en Huánuco, en el marco de este aniversario de Fundación Española de la Circunscripción. Le agradezco la gentileza, muchos éxitos, señor Molina, buen día. A ustedes, muchas gracias, nos vemos el domingo.